Con este imponente paisaje de fondo, la noche de C5N vino hasta la provincia de San Juan, donde se está llevando a cabo la tercera edición del Festival Internacional Unasur Cine. Durante siete días, San Juan va a respirar puro cine, con excelentes cortometrajes y largometrajes de toda Sudamérica, así que no te pierdas esta cobertura exclusiva. Bueno Martín, contanos, ¿cómo le estás pasando en esta tercera edición del Festival Unasur Cine? Bien, la verdad que muy bien, yo nunca había venido y este año me invitaron, no tengo ninguna película ni nada, vine como invitado, y la verdad que la estoy pasando muy bien, hay una programación muy buena, muchas cosas. Yo llegué ayer, entonces por ahora vi pocas, y estoy contento, estoy contento con cómo me tratan, con ver películas, qué sé yo. Estoy con Tiempo Libre, que no es que estoy con Tiempo Libre, sino que estoy con una serie que se llama Tiempo Libre, que está toda en YouTube, que pertenece al canal de la Universidad 3 de Febrero, Un3 es el canal, está en la página, que es untres.tv, y está en YouTube, son 20 capítulos que se pueden ver online. Muchísimos éxitos para tu serie, para Volley, así estaremos presentes cuando la presentes, obviamente, y bueno, a seguir disfrutando de este Unasur Cine. Dale, gracias a ustedes. ¡Qué bueno encontrar a un actor tan talentoso en este Festival Unasur Cine 2014! ¿Cómo le estás pasando, Luis? Bien, 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 muy bien. Expectantes, estamos a unos minutos del estreno de Necrofobia aquí en el Festival de Unasur, y viendo la gran cantidad de películas interesantes, y de documentales, y de ficciones que hay en el festival. Mañana ya se está estrenando Necrofobia, esta noche, en donde interpretás a una persona fóbica de la muerte, ¿no? ¿Qué nos podés contar acerca de este film? Bueno, estamos también a la espera ya del estreno comercial, que va a ser muy pronto. Y la verdad es que yo estoy muy contento de haber participado en esta película, de ser el personaje este Dante, que tiene su fobia a los muertos, pero que a partir de ahí es el puntapié inicial para contar una serie de problemas y de acontecimientos extraordinarios que le suceden a él. Una película que me parece que va a dar que hablar mucho, que es un gran trabajo de Daniel de la Vega como director, y que hemos trabajado muy cómodamente y muy bien con los compañeros que estamos en la película, Raúl Taibo, Viviana Sacones, Gerardo Romano, bueno, pura expectación. Y estamos con el reconocido actor de Un Cuento Chino, con Nacho Wang, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Cómo le estás pasando en esta tercera edición del Festival Unasur Cine? Genial, es la primera vez que vengo acá, me quedé encantado con San Juan. Bueno, yo vengo por un corto que se llama Nueva Le Fuchan, y un largometraje que se llama La Salada. Bueno, los cortos ya los pasaron hoy, y La Salada va a estar jueves y viernes. ¿De qué se tratan los cortos? Los cortos Nueva Le Fuchan se trata de una china inmigrante que lo trajo su novio, en este caso yo, desde China para trabajar en un supermercado. Y mientras tanto este novio la engañaba con una chica argentina. Bueno, como se trata de cortos, te cuento más, se termina... Hasta ahí nada más, Nacho. Se termina la historia. Y bueno, y La Salada es la ópera prima de Juan Martín Su, que está llegando mañana, martes, pasado mañana. Se trata de una obra coral de tres historias de inmigrantes, de dos nuevos inmigrantes, ¿no? Justo esto tiene que ver con este festival que habla sobre la diversidad, integrando la diversidad. Esperamos verte y a seguir disfrutando del festival, gracias. Gracias a vos. Contanos cómo la estás pasando en este Unasur Cine. Bien, tenía razón mi hija que tenía que venir. Me dijo, es un festival muy interesante, te vas a encontrar con películas latinoamericanas. Y son todos muy amorosos y es verdad. Y la estoy pasando muy bien. Hicimos un lindo homenaje a Alfredo Alcón. Muy emocionante y muy divertido también. Y la gente la pasó muy bien. Y acabo de ver una película cordobesa que me encantó, que se llama El Último Verano. Como dice el eslogan del festival, integrando la diversidad. Sí, exactamente. Y mis proyectos, ya empiezo todo, pero ahora cuando llegue a Buenos Aires te cuento, porque tengo como un mareo. Muchísimas gracias y a seguir disfrutando de este festival. Bueno, muchísimas gracias. Paula De Luque, felicitaciones por esta tercera edición de Unasur Cine. ¿Con qué nos estamos encontrando? Bueno, muchas gracias. Nos estamos encontrando sobre todo con mucho cine y con muchas actividades paralelas. La verdad que estamos muy contentas, Mariana León y yo, con la consolidación de este espacio. La verdad es que sentimos que este año es de consolidación. El año pasado venimos a cubrir la segunda edición y la verdad que este año está superando las expectativas en cuanto a público. La gente está muy contenta y esperamos que siga creciendo. Esperamos que siga creciendo, efectivamente. Ya estamos trabajando para la edición 2015. Bueno, aquí estaremos. Dios mediante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Y esto fue todo desde San Juan para esta cobertura especial de la tercera edición del Festival Internacional Unasur Cine. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Yancar Lafalón Plaza por la invitación y al Inca por el apoyo a este segmento. Los espero la próxima semana para seguir compartiendo todas las novedades del séptimo arte.